Música 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 Llorando en silencio mientras yo te lo pasé Música 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 Aunque estoy pagando para estar llorando así Y ya que me vas conmigo, si no tengo por favor Baila que baila, sí, sí, sí Y gocele, doce, sí, sí, sí Y baila que baila, sí, sí, sí Dale sabor El amor me está matando mientras Dios sufrió por ti Pero aunque vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Pero aunque vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Junga! ¡Y el abuela! ¡Cenerando nuestro primer otro señor! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, muévete un poquito más Así que te quiero sentir Que te quiero sentir Que te quiero sentir Que te quiero sentir Y seguimos con la alegría en nuestro primer aniversario Estas son las consecuencias de mucho batido Y déjame Déjame sonar Y llorar Salud Jaca ¿Por qué te puse a venir? ¿Acaso yo te he sufrido? ¿Para que tú querés que soy de ti? Dejándome sola sin ti Mi corazón se te quiere Ya no está vayando No sé qué puedo hacer Ya que vuelvas conmigo Dejándome sufrir Dejándome tomar hasta la muerte Dejándome llorar Hasta mi vida se desvanece Dejándome sufrir Dejándome tomar hasta la muerte Dejándome llorar Dejándome sufrir ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Algazo yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes hoy de mí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito me quiere Mi alma está llenando Yo sé qué puedo hacer ¿Y para qué no vas conmigo? ¡Ven a ser rindido! ¡Vuelve! ¡Vuelve contigo! Déjame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece ¡Alegria! ¡Buena, matador! ¡No, no, no! Déjame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Uno quiere dejar de tomar Y llega a Wixi ¡Te loco rico en el sabor! ¡Alegría, alegría! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y la cuerda de palma se resta en la noche